Para Tauro me dicen conectarse con la tierra y sembrar. El mejor ritual en estos momentos es buscar, poner semillitas, hacer el bol de la prosperidad y saber que 2020 para ti será un año donde siembras para en 2021 recoger la cosecha y sobre todo las sociedades y los aspectos donde trabajes con otras personas van a ser de muy buen augurio. Si eres del signo de Tauro, importante que sepas que va a ser un año de fluidez económica pero sobre todo para poner bases muy importantes que verás en el 2021.